Música Señora, ¿cómo es su nombre? Regrimi Briseño Regrimi, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó en su casa? Yo no vivo aquí, pero tengo familia aquí Tengo cinco familias damnificadas ¿Cómo es posible que el gobierno lo que decrete es una emergencia especial? No dejan pasar las ayudas que están recogiendo en todo Porque dicen que ellos las van a repartir ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está el agua potable? ¿Dónde están los niños que están recién nacidos Y que dicen y salen sin un pañal, sin agua, sin nada? No puede ser No tenemos agua potable No hay comida, no hay medicina Aquí esto es aguas negras ya Aquí lo que se va a formar es una pandemia Cuéntanos de este recorrido en Canoa, señora ¿Cómo se está recorriendo en este momento las calles de Guadualito? Su experiencia En Canoa totalmente O si no hay que caminar a pie y meterle los pies al agua Que está putrefacta ya ¿Cómo ha visto la actuación de las autoridades locales, de la gobernación? Tengo tres días aquí y el día de hoy fue que logré ver una patrulla de la policía Cuando existe un teatro de operaciones Y se supone que si estamos en esta situación Debemos movilizar las fuerzas públicas a que ayude al pueblo Porque para eso están ellos Para eso están nuestros impuestos Para cancelarles el sueldo a ellos ¿Cómo quedó la casa de su familia, señora? Sí, ya los veo Una casa quedó con el agua hasta el techo Dos negocios, pérdidas totales Y la otra casa porque están montados arriba en la platabanda Y duermen, dormimos porque dormí allí Todos amorosados porque hay cinco familias allí Si llueve en la noche, ¿cómo hacen? Reguardarnos con un plástico Regrimi, ¿cuál es su llamado al presidente Nicolás Maduro en esta situación? Señor Nicolás, no diga que hay una emergencia especial Mande ayuda Recuerde de dónde viene usted Aquí está el pueblo que lo necesita No lo necesitamos en Rusia No lo necesitamos en China No lo necesitamos en Haití Lo necesitamos en Venezuela Somos venezolanos Independientemente de la condición política que tenga cada quien Somos venezolanos No lo necesitamos en Venezuela Porque estamos en Venezuela No lo necesitamos 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 en Venezuela CC por Antarctica Films Argentina